La Ciudad de Dallas está comprometida a brindar servicio primero, con la urgencia de ahora. Para nuestros residentes, todo comienza con la forma en que asignamos y maximizamos nuestro dinero. Soy Kimberly Baisel Tolbert y tengo el honor de servir como administradora interina de la ciudad. El presupuesto de la Ciudad de Dallas es un plan presupuestario equilibrado de dos años que identifica claramente cómo invertimos el dinero para cumplir con las necesidades de los residentes de manera efectiva y eficiente. A medida que nos preparamos para este proceso, analizamos detenidamente cómo nosotros como organización podríamos enfocarnos más y ser más proactivos, al mismo tiempo ser conscientes de cada dólar que se recauda de los impuestos. Es por eso por lo que organizamos nuestros departamentos por funciones. En este presupuesto verán cómo trabajamos para construir una DALA segura, dinámica y en crecimiento, transformando nuestra estructura fundamental para convertirla en una ciudad más habitable, sostenible y físicamente sólida con sistemas fuertes y alineados a su base. Nos basamos en tres principios. Conectar, colaborar y comunicar. Somos un equipo de más de 13.000 servidores públicos dedicados que se esfuerzan todos los días para asegurar que los residentes tengan comunidades seguras, bibliotecas y parques de calidad, vitalidad económica, recolección de basura y reciclaje, agua potable limpia, inversiones responsables y equitativas vinculada a la forma en que operamos internamente. Y mucho más. Ustedes, los residentes, son la razón por la que venimos a trabajar todos los días. Sabemos que confían en nosotros para ser más receptivos, abiertos y hospitalarios. Es por eso por lo que queremos que ustedes sean parte de esta conversación. Durante las próximas semanas les solicitamos su opinión sobre cómo estamos planificando los próximos dos años. Veamos lo que sigue. Dallas es una de las ciudades más grandes y seguras de Estados Unidos y queremos que lo siga siendo. Nuestros departamentos de policía y bomberos reciben el mayor porcentaje del presupuesto del Fondo General del año fiscal 24-25. A lo largo del próximo año, tenemos proyectado contratar 250 policías y 63 bomberos y para ayudar a atraer al mejor talento de la región, hemos aumentado sus salarios como parte del acuerdo de encuentro y consulta. La ciudad de Dallas es dinámica. Desde programas artísticos hasta recreativos, hay algo para todos. Operamos 29 bibliotecas que están abiertas entre 6 y 7 días a la semana. Contamos con 42 centros recreativos y nuevos centros acuáticos. También apoyamos a las artes y la cultura, proporcionando apoyo financiero al Alborettium de Dallas, el Trinity River Audubon Center, el Zoológico de Dallas, el Centro Cultural Latino, el Majestic Theater y mucho más. También estamos creando un ciclo vital de atención para que sea más fácil para los bebés, jóvenes, adultos y personas mayores acceder a nuestros servicios. Para impulsar nuestra vitalidad económica, hemos combinado planificación y diseño urbano con desarrollo. El recién nombrado Departamento de Planificación y Desarrollo tiene como objetivo generar confianza en la comunidad de desarrollo a través de la mejora del servicio al cliente. También estamos creando un impacto más significativo para nuestras pequeñas empresas al trasladar los servicios en los que dependen a departamentos que tienen más recursos y experiencia. ¿Sabían que la ciudad de Dallas opera uno de los refugios municipales para animales más grandes del país? Servicios de Animales de Dallas responde a más de 74 mil llamadas de residentes al año. Con 247 mil residentes a los que atender, nuestro equipo del Departamento de Servicios de Acevedo y Recolección de Basura se presenta a trabajar, llueva o truene. El Departamento de Cumplimiento del Código nos ayuda a ser buenos vecinos, eliminando las molestias y atendiendo violaciones de las normas de propiedad. A través de la Oficina de Soluciones para Personas sin Hogar, nuestro presupuesto para el año fiscal 24-25 también asigna fondos para ayudar a nuestros residentes sin refugio a través de nuestro programa de realojamiento en tiempo real. Todos estos departamentos conforman nuestro portafolio habitable, son fundamentales para un entorno de vida saludable para todos nosotros. Nos esforzamos por ser una ciudad sostenible y resiliente, mejorando los recursos sostenibles de Dallas. La ciudad da mantenimiento a 11 mil 656 millas pavimentadas y 84 millas de cariles para bicicletas en las calles, mientras proporciona 150 mil millones de galones de agua para los residentes. El presupuesto del año fiscal 2024-25 sigue mejorando la sostenibilidad con inversiones en servicios de agua de Dallas. La promoción continúa del Plan Integral de Acción Ambiental y Climática y el aprovechamiento de las asociaciones para maximizar el Plan Visión Cero. Este año estamos consolidando los servicios duplicados y poniendo en marcha la iniciativa CleanSuite, que se enfoca en reducir de manera proactiva la basura, los escombros y la maleza a lo largo de la ciudad y el derecho de paso público. Somos conscientes de cómo invertimos el dinero de sus impuestos y creemos que verán que el presupuesto del año fiscal 2024-25 nos hace más eficientes sin sacrificar cómo les prestamos los servicios. ¿Sabían que el 30% de sus impuestos sobre la propiedad van a la ciudad? El año fiscal 2024-25 incluye el mayor recorte de impuestos para un solo año en la historia moderna de Dallas. Por sexto año, estamos aumentando las exenciones de impuestos a la propiedad para nuestros residentes mayores de 65 años o aquellos que viven con una discapacidad e incluso ofrecemos una exención del 100% para instalaciones de cuidado infantil. Con sistemas fuertes y alineados en su base, queremos que sea más fácil para los residentes realizar negocios con nosotros y queremos que sea aún más fácil para usted escuchar de nosotros y nosotros escuchar lo que ustedes tienen que decir. Es por eso por lo que nuestros servicios básicos son tan importantes. Como pueden ver, nos estamos transformando en un gobierno municipal más efectivo y sólido, priorizando el servicio primero con la urgencia de ahora, pensando en ustedes, nuestros residentes. El presupuesto propuesto para el año fiscal 2024-25 permite a la ciudad de Dallas brindar servicios de calidad con los que ustedes puedan contar mientras mantenemos la responsabilidad fiscal. Hemos reinventado y realineado para obtener resultados como soluciones creativas. Continuaremos optimizando y mejorando nuestras operaciones para así mejorar nuestra capacidad de respuesta y brindar servicios a la velocidad de los negocios. Para más información sobre el presupuesto anual 2024-25 y cómo pueden ser parte del proceso, visiten dalas.gov.